¿Quiénes escucharon la noticia de Thomas Cook? Levanten la mano. Bien, algunos. Voy a introducir el caso. Thomas Cook fue un hombre de negocios que hace 178 años creó su empresa, que se convirtió en la primera empresa de paquetes turísticos. Entonces fue una innovación y es la empresa que más experiencia tiene y más historia en este rubro. Esta empresa llegó a tener más de 20.000 empleados y presencia en 16 países. Hace tan solo dos semanas veo las noticias y anuncian que Thomas Cook declara la quiebra. De un momento para el otro, esta empresa deja de existir. Con esto, todas las reservas se caen inmediatamente, dejando a 600.000 turistas varados. Además de los 20.000 empleados sin trabajo. Yo al ver esto me pregunto, ¿cómo puede ser que la empresa que más experiencia tiene en este rubro quede fuera de juego? En este caso lo podemos explicar más fácilmente con la fábula de la rana ruta. Si ponemos a una rana en agua muy caliente, inmediatamente se va a dar cuenta de ese cambio indeseado y va a reaccionar escapando para sobrevivir. En cambio, si ponemos a esta misma rana en agua confortable y muy lentamente empezamos a elevar la temperatura, la rana se va a ir acostumbrando a estos nuevos niveles de temperatura, casi que no se va a dar cuenta. Cuando se dé cuenta, ya va a ser muy tarde. Tal vez ya va a estar debilitada y no va a tener fuerzas para salir. El resultado de Thomas Cook es un modelo de negocio que quedó atrasado. Los hábitos de los clientes fue cambiando más rápido de lo que el modelo de negocio se pudo adaptar. Lo que suele ocurrir ahora con las empresas, en estos casos que los clientes ya no querían ir a los centros comerciales a comprar paquetes turísticos cerrados, sino que ya empezaban a aparecer empresas donde lo podían hacer online. Entonces, estas empresas al principio tienen muy poco margen, muy poco market share, no presentan una amenaza, no aparecen en el radar, pero su adquisición de clientes va creciendo de manera exponencial. Entonces, cuando sí empieza a representar una amenaza, ya es muy tarde. ¿Lo ven? Nosotros, además de la rana, tenemos que aprender del camaleón. Este animal que tiene esta habilidad particular de estar censando su entorno para poder adaptarse al mismo. Y de este concepto, creo que extraigamos como metáfora una definición para lo que es agilidad organizacional. Que bien Hugo estuvo definiendo la cultura organizacional, acá vamos a decir agilidad organizacional. Con este mismo concepto, es una habilidad, una capacidad que desarrollamos en las organizaciones para estar continuamente censando las variables que son importantes para el negocio y que podamos utilizarlas para adaptarnos a esa realidad que se nos presenta. Entonces, en este sentido no es que somos o no somos ágiles, sino que es una habilidad que se va desarrollando para ser más ágiles cada día. Entonces, yo me pregunto, para que reflexionemos, en qué aspecto es posible que estemos siendo como la rana. Y es que tenemos un gran aprendizaje. Yo puse esta foto porque es un banco, y un banco nos transmite estabilidad. Tenemos una gran adherencia y aprendizaje de lo que es la gestión tradicional. Nosotros la vemos cuando vamos a las organizaciones. Y a mí me gusta prestar atención al lenguaje que está presente, que utiliza metáforas mecanicistas. A ver si reconocemos alguna. Cuando hablamos, por ejemplo, que nuestra empresa está organizada en forma de unidades funcionales que están en forma de silos. Donde uno de estos silos puede ser la software factory, de la fábrica digital, que busca producir software y busca aumentar la producción de software. Cuando la producción en software es un término que no es tan directo. Y entonces buscamos qué palancas tenemos que accionar en nuestra organización para generar un impacto y mover la aguja en la organización. Y qué procesos tenemos que aceitar para poder ir más rápido, pisar el acelerador y aumentar la performance de nuestros recursos humanos. ¿Reconocen alguna de estas metáforas? Y es que la gestión tradicional, por muchos años, nos ha enseñado y nos ha demostrado con resultados exitosos cómo se diseña y cómo se gestiona una organización. El problema es que la gestión tradicional nos ha preparado muy bien para un mundo que ya no existe. Un mundo que asume que hay estabilidad en el tiempo, que por lo tanto hay previsibilidad, y que en ese contexto podemos planificar a largo plazo y luego podemos hacer el control de los desvíos de esa planificación. El mundo que tenemos ahora, seguramente ya conocen estas siglas, que describen cuatro aspectos claves de este contexto actual. El primero es la volatilidad, que hace referencia a las dinámicas aceleradas de cambio. Nunca antes en la historia tuvimos este ritmo de cambios. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la continuación del Bitcoin del último año y medio, donde en algunos cinco meses se duplicó su valor, y luego volvió a bajar y luego volvió a subir y luego bajó nuevamente como una montaña rusa. Entonces ahora tenemos que abrazar esta idea de que ya no estamos en un entorno estable en el tiempo, sino que ahora es volátil. Esto nos lleva al segundo aspecto, que es la incertidumbre. Y esto es lo contrario a la previsibilidad de la que estábamos hablando. Ya no sabemos qué va a venir, no tenemos la certeza de qué va a venir a continuación. Y tenemos que aprender a liderar y a gestionar en un contexto de incertidumbre. Es un desafío nuevo. El tercer aspecto nos habla de la complejidad. Ahora, analizar causa y efecto de manera lineal ya no es suficiente para poder entender la realidad más compleja en la que estamos actualmente. Ahora, hay un conjunto de fuerzas interrelacionadas y de distintos componentes que tenemos que ver de manera sistémica. Esto es, en lugar de hacer un análisis lineal, tenemos que pensar en relaciones causales circulares, que muchas veces no son obvias. Y el último aspecto nos habla de la ambigüedad. Si bien tenemos muchas fuentes de datos que podemos recolectar, no estamos seguros cómo interpretarlos. Porque no hay una única manera de interpretarlos. Entonces acá va a ser importante poder integrar los distintos puntos de vista de las distintas personas que trabajen de manera colaborativa para generar una realidad compartida que sea más que la suma de las partes. Aquí es donde los equipos autoorganizados que mencionaban juegan un gran valor. Donde hay que soltar que somos el dueño de la verdad. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a las organizaciones, a ayudarlos a adoptar agilidad organizacional, nos encontramos que lo que lleva más tiempo cambiar, ¿saben qué es? La cultura. La cultura. Son las creencias de las personas. Entonces cuando vemos a una organización que está operando en un entorno buka, pero con el modelo mental tradicional que sigue estando instalado, encontramos una fricción. Intenté buscar una imagen que represente la sensación que esto causa, y es esta. Es como querer avanzar rápido cuando no puedo ver más allá. Entonces, yo con esto los invito a pensar en que tenemos que ser más rápidos, que la agilidad es ir rápido, pero no rápido en avanzar en una dirección, sino que tenemos que ser rápidos en nuestra capacidad de aprender. Tenemos que aprender rápido y tenemos que ser capaces de adaptarnos en función de ese aprendizaje rápido. Esto no es solamente una cuestión de supervivencia, sino que el que se adapta más rápido es el que tiene la ventaja competitiva. A continuación, yo les invito a pensar cómo este concepto se aplica en sus organizaciones. Y lo voy a invitar a Juan para que nos ilustre algunas inquietudes habituales que nos encontramos en estas organizaciones y nos dé algunos ejemplos. Muchas gracias a mí. Bueno, cuando nosotros presentamos este contexto, en el que probablemente todos conocen ya, aparecen inquietudes, aparecen preguntas. No puedo ver lo que ustedes están pensando, pero les puedo contar lo que en algunas situaciones he escuchado cuando nosotros nos acercamos a organizaciones a presentar estos temas. Hay una idea de, esto es para el software, esto lo hacen algunos locos en Silicon Valley, no se puede aplicar en esta organización, nosotros somos una multinacional, tenemos nuestras normas, tenemos reportes al corporativo, tenemos procesos que tenemos que cumplir, esto acá no va a funcionar. Esto es de juguete en un equipo de 10 personas. Otra cosa que aparece muchas veces es la idea de, nosotros ya hacemos esto. Si nosotros hacemos mejora continua, hacemos Kanban, hacemos 5S, hacemos innovación, ya lo hacemos. Otra cosa que aparece es totalmente lo contrario. Es, lo que estamos haciendo no nos sirve para nada. Estamos mal contra, en las crisis nos están por llevar puestos. Tenemos que cambiar todo, tenemos que cambiar absolutamente todo, toda nuestra forma de pensar está mal. Lo que vamos a tratar de tratar ahora es, a partir de un ejemplo, no porque el ejemplo sea particularmente importante, sino porque nos parece interesante mostrarlo en un caso particular, ¿qué podríamos esperar nosotros en una organización que tiene agilidad organizacional? En el sentido que, por un lado, no hay que cambiar todo, por otro lado, no necesariamente estamos haciendo lo mismo, quizás es parecido pero con algunas diferencias, y se puede hacer en organizaciones grandes como las que comentaba Hugo. Lo que vamos a ver son algunas de esas características, y coinciden mucho con lo que planteó Hugo, no todas porque tenemos restricción de tiempo. Vamos a hablar de un ejemplo particular, que es un ejemplo de Unilever. Unilever nos convocó, tienen dentro de un contexto de muchas más actividades que estaban haciendo, había un proyecto de 6 meses que tenía un objetivo súper claro. Había que obtener un valor, una mejora de X cantidad de millones de euros anualizados, y teníamos 6 meses para lograrlo. Bueno, nos daban la posibilidad de trabajar con 5 categorías, perdón, 3 categorías en esos 5 meses, y cuando nosotros nos acercamos a esa situación, dijimos, vamos a perder foco, trabajemos con una categoría a la vez, pero no 6 meses, 2. Vamos a trabajar en 2 meses con una categoría, una categoría es una cosa que tiene muchísimas cosas adentro, y en esos 2 meses tenemos que lograr un recupero de valor. Tenemos que lograr dinero, no una idea de cómo hacerlo, sino tenemos que poner en marcha algo que en lo largo de un año genere el valor que nosotros queremos. Y eso es lo que vamos a ver, no es sencillo, cuando nosotros lo planteamos, y cuando nosotros mismos con ese desafío, cuando nos miramos las caras, no sabíamos si lo íbamos a lograr, era realmente un desafío, no sabíamos si lo íbamos a lograr, queríamos hacerlo. La dirección nos dio algunos días, acá a su izquierda tienen algunos lineamientos, pero no eran restrictivos, pero sí nos puso algunos límites, como nos marcó un poco las canchas, y nos habilitó a hacer algunas cosas distintas que la norma. Porque algo estaba claro, siguiendo la forma tradicional, no lo íbamos a lograr. Un proyecto de mejora de menos de 6 meses, un año, no existía. Entonces teníamos realmente un desafío muy grande. Vamos a ver entonces algunas de las características. Como ya dije, como lo nombró Hugo, el tema de los equipos autónomos, o autoorganizados, o multidisciplinarios, como está acá. Multidisciplinarios en varios niveles, diversos. O sea, había gente de compra, marketing, supply chain, customer service, calidad, producción. Había gente distinta, pero además había gente que estaba, hacía mucho tiempo en la compañía, hacía gente que recién había ingresado. Había gente de la categoría particular que íbamos a tratar, había gente que no era de la categoría. Entonces era diverso en diferentes dimensiones. Tenía un liderazgo claro, pero era un liderazgo que no era una jefatura. Esa persona era responsable, por ejemplo, de representar al equipo ante el sponsor y ante los comités que deciden algunas de las cosas. Pero dentro del equipo seteaba guías, pero no daba órdenes. Aparecieron muchos liderazgos situacionales. Y teníamos una dedicación importante. Porque cuando quisimos en algunos proyectos, en algunas otras situaciones, hablar de equipos multidisciplinarios, todo esto que yo digo se cumple, pero es nos encontramos una vez al mes o nos encontramos una vez a la semana y no funciona. Este equipo tenía una dedicación alta. Había personas que estaban dos veces a la semana porque tenían todavía responsabilidad operativa. Estaban en la operación y dos días a la semana con este equipo y había personas que estaban full time. Sirvió mucho el tema de las personas que estaban en operativo porque sirvió el puente con la organización. Otra característica que había, ya lo comentó Dami, es el tema de aprender rápido. ¿Cómo hacemos para aprender rápido? Nosotros usamos y había mucha información de mercado propia y de proveedores de datos. Eso lo analizamos y nos da información, pero hay información que no llega al suficiente nivel de detalle para tomar las decisiones que necesitamos tomar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos agarrar una muestra de un producto a un proveedor y mandarlo a un laboratorio que nos va a hacer el análisis. Lleva un mes o dos meses. Podemos ir y contratar a una empresa que nos haga un focus group. Bueno, buenísimo, entre que la contratamos, hace el estudio, nos da los resultados, uno o dos meses. ¿Cuál es el problema? Nuestra ventana de tiempo ya pasó. Ni siquiera empezamos a tener los datos y ya terminó el proyecto. Tenemos que buscar formas alternativas. ¿Cómo hacemos para aprender más rápido? Bueno, juntamos información de los proveedores, comprando en diferentes canales, en electrónico alternativo, los canales tradicionales. Le pedimos a las personas de todo el país que nos manden productos que encuentran en los lugares de ellos. Juntamos todo eso. Esa es la imagen que están viendo ustedes a su izquierda. Y nos analizamos. Miramos el packaging, vemos qué claim hacen, vemos qué composición declaran. Abrimos el paquete, cuál es la experiencia del usuario con la apertura del paquete. Vemos el producto, tenemos gente de calidad, gente de producción que está acostumbrada a ver problemas de calidad en una producción. Y que con relativamente poco tiempo puede detectar algunas cosas muy importantes. No tenemos la composición detallada, que nos haría un laboratorio. Pero tenemos bastante. Tenemos el precio. Tenemos alguna idea de la composición, de la distribución. Lo mismo con los consumidores. Vamos a hablar con consumidores. Vamos al canal, elegimos canal tradicional, canal alternativo, supermercados grandes, cadenas o el chino de la vuelta. Y hablamos con el consumidor. Cuando está tomando la decisión de compra. Nosotros equipo, no importa dónde estabas vos. No importa si sos de marketing, de compra, de producto, de planta. O sea, vas ahí y hablas con el consumidor. Y tenés una información mucho más rica de lo que toma. En base a qué toma la decisión de compra, por ejemplo. ¿Cuál fue su experiencia anterior? La expresión corporal, cuando dice eso. Es mucho más rico que un informe. Y lo podemos hacer el día uno del proyecto. ¿Qué problema tiene esto? No es mágico. Estamos reduciendo el alcance. Estamos reduciendo la muestra. No es la misma certeza que tenemos con otro tipo de estudios. Tengo que ir un poco más rápido porque si no me voy a quedar sin... Y esto lo tenemos que transformar en acciones. Lo tenemos que transformar en decisiones. Y estamos trabajando en un entorno de incertidumbre. Entonces tenemos que buscar herramientas que reflejen cómo esta información está interrelazada. Y tenemos distinto nivel de certeza en cada una de ellas. Y tenemos que explorar. Ahí hay un par de ejemplos de cómo estuvimos probando. Ese solcito que está ahí arriba es una primera aproximación de que esta oportunidad es relevante. Sol, sol tapadito, lluvia. Lluvia y truenos. Entonces nosotros con ese primer nivel decimos que esta oportunidad vale la pena investigar. Con muy poca información. Después nos ponemos a nivel de detalle. Ahora, cuando empezamos a trabajar vemos que estas cosas están interactuando. Y no necesariamente una mejora es independiente del resto. Tenemos que mostrar esta complejidad. El resultado final, si ustedes quieren, fue el rotafolio que está detrás de esta persona. Bueno, se lo señalo acá, pero en realidad lamento por los que están en los pasados que no... Ese rotafolio tiene nuestra herramienta para esa oportunidad para analizar las diferentes posibilidades que hay para hacer una solución. Y eran post-its que se podían cambiar rápidamente porque íbamos aprendiendo muy rápido. Esto mismo que les estoy mostrando acá, hay que llevarlo a la planta. No tengo fotos de planta porque no saqué fotos de planta, no está permitido. Pero lo mismo pasa a la planta, digamos. O sea, yo tengo que poder hacer una muestra de producto rápido, tengo que hacer una tirada de prueba rápida, tengo que poder cambiar embalaje rápido. Todo eso lo tengo que poder hacer rápido porque lo tengo que hacer en dos meses. Entonces, yo necesito trabajar con la confianza, pero la confianza informada. No es un cheque en blanco. Yo te tengo que poder demostrar y explicar por qué llegamos a la conclusión de que esto es bueno probarlo. Incluso cuando llegas a la parte de producción, en cualquier momento te puede pasar, te pasa, no pasó, que alguna instancia que vos pensabas que estaba bien, no está tan bien, y tenés que poder volver para atrás y entender la motivación de eso para ver si insistís en esto o no. ¿Cuánto afecta al resultado final? El otro tema es todo esto que estamos hablando, cuando empiezas a hacer el análisis de lo que podés mejorar, es infinito. Cualquier organización podés encontrar infinitas formas de mejorar. ¿Cómo priorizás? ¿Cómo guías el trabajo? De nuevo, Hugo ya lo comentó, el propósito. Buscar algo que esté relacionado con el valor final. Nos ha funcionado mejor cuando ese valor no era mejorar este margen, porque la verdad que eso no nos guiaba mucho. Era mejor cuando decíamos, mirá, el boton line, el P&L, el resultado final de la compañía. Y nos funcionó mucho mejor cuando nos orientamos a un desafío particular. Ahora, esta competencia nos está moviendo la aguja, nos está sacando market share. Ok, ¿qué necesitamos hacer para ganarlo? Entonces aparece el margen, pero no por el margen en sí mismo que ahorramos un peso por cada paquete, sino aparece el margen como me habilita a poner mi producto en un mercado que antes no podía hacer. Porque en ese canal no me aceptaban el producto porque tenía bajo margen. Y ahora yo llego a muchos más consumidores. Y entonces ahora vendo más. Entonces no es tanto el problema del costo, sino el costo me permite en otros temas. Y eso también generó mucho más motivación. Fue mucho más motivador para nosotros. Vamos a resolver este problema con esta competencia que aumentemos el margen del 35 al 40. Fíjense, es el espacio de trabajo. Estoy tratando de mostrar un poco cómo era la dinámica del equipo. El espacio de trabajo, eso que está atrás, es un mapa de oportunidades. Y eso nos permitía, literalmente, cuando teníamos dudas de cómo teníamos que guiarnos, levantar la cabeza y ver qué era importante y qué no. Ese era un mapa en el que viva cambiando todo el tiempo y que nos ayudaba a coordinarnos. Estos eran grupos a veces de dos o tres personas dentro de un equipo más grande. Si no nos coordinábamos, estábamos yendo cada uno para su lugar. Ahora, lo que yo vi y les comenté hasta ahora son algunas de las características. Y lo que nosotros vemos, nos pareció súper valioso recuperar la convocatoria de este evento. Porque nosotros vemos que la mirada sistémica y la mirada humana no es que nosotros hacemos lo sistémico y decimos, bueno, vamos a ser humanos porque si no, no funciona muy bien o no queda bien. Es imprescindible. Para que esto funcione, necesitamos a todas las personas que están ahí. Lo que estamos haciendo es como liberar la posibilidad de esas personas que están ahí adentro para que aporten mucho más de lo que aportaban antes. Ya no es solamente la persona que sabe sobre el proceso de compras o la persona que sabe sobre marketing. Es una persona que nos va a ayudar a desafiarnos las creencias mutuamente. En este equipo se decía, hablemos sin saber. Cuando se juntaban un par de personas que eran de la especialidad, lo que salía ahí era más de lo mismo. Porque ya lo habían hecho muchas veces. Cuando se juntaban gente distinta, aparecía innovación. Y creo que tenemos un par de minutos para preguntar. ¿Da para mucho más? Quizás podemos hablar después. Nosotros también tenemos experiencia en otras empresas, en otras organizaciones. Este año estamos trabajando con IPF, como algunos otros de acá. Después podemos charlar sobre más. Pero algún artículo tenemos espacio para uno o dos. No sé si es así. Sí, sí, sí. Si hay preguntas. Tenés que gritar. ¿Cuál es la resistencia más común que encuentran ustedes en las empresas a la hora de disfrutar de los propiedades? ¿Cómo pueden lograr? Repito. Hola. ¿Cuál es la resistencia más común? Podemos contestar separado porque no sé cuál es la más común. No tengo una estadística. Lo que te puedo decir es que en este caso particular, lo que nos pasó muchas veces es que cuando arrancábamos, es más de lo mismo. En este caso particular, es más de lo mismo. Incluso cuando nosotros hicimos de dos meses, dos ciclos, hubo gente que se mantuvo de un ciclo al otro y cuando detectaba la cara de las personas, cuando estábamos hablando y la gente se daba cuenta que se había desconectado, le decía, no, 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 esto no es 5S. Esto no es 5S. No es lo mismo que estás haciendo antes. Porque estamos en una organización que está mejorando todo el tiempo. Todo el tiempo estás buscando formas de hacer mejor las cosas. Entonces, la verdad que vos venís con un discurso que ya lo escucharon 23 veces. De nuevo, hago referencia a lo que dijo Hugo. La diferencia es que un sistema como la planta es un sistema súper complejo y entonces para esas personas parece que están mirando el end-to-end. Pero no es el end-to-end. Es solamente una partecita de un proceso mucho más largo. Lo mismo con el proceso de compra, lo mismo con el proceso de customer service. Recién cuando vos ves toda la tira, encontrás esta diferencia. Y el otro tema son los ritmos. Con los ritmos que nosotros habitualmente hacemos los cambios. Y ahí había un tema, así como yo les dije, el hablemos sin saber, había una desafiemos, la de establecido. Y había como una carta que podían sacar y nosotros somos de este grupo que tenía un nombre el overhauling. Y vayamos para adelante. Eso es un... ¿Dami? Bueno, yo para agregar, lo que encontramos es que muchas veces nos convocan para adoptar esto como una metodología o como una herramienta, como si fuera un software que uno descarga y lo instala. Contaba Hugo la estadística como la práctica de estar de pies alrededor de un tablero como el que mostró a Juan y sincronizarnos, como algo que uno instala y dice, bueno, adopto esto, entonces ya soy más ágil. Entonces, el aprendizaje que genera un poco más de resistencia, que no es una resistencia voluntaria, sino que es un aprendizaje, es que hay algo que no es visible, que es más intangible, que está por debajo de eso, que es el modelo mental que sostiene ese tipo de cultura de trabajo autoorganizada, donde hay confianza y donde verdaderamente se le está dando autonomía a ese equipo para que tome decisiones y se autoorganice. Eso es lo que es, puede llevar más trabajo y más tiempo a entender, internalizar, y que los líderes de la organización también tienen que hacer un cambio en ese modelo mental. ¿Una pregunta más? ¿No? ¿Estamos? Bueno, un aplauso para Juan y Daniel. Gracias. Gracias.